Soy la licenciada Lorena Hernández, vengo de parte de la parroquia María Auxiladora, ahí del fraccionamiento Villas de San Miguel con el padre Felipe. Estamos organizando un evento con el que queremos invitar a toda la comunidad, adultos y jóvenes, aquí en Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Es un retiro de sanación, vienen Dennis, Sheila y Matthew Lynn el 10 y 11 de abril en el centro cívico de la ciudad. Es un sábado y un domingo, empieza a partir de las 9 de la mañana, el sábado termina a las 7, el domingo empieza a las 9 y termina a las 5 con una misa de sanación física. El costo de entrada general para todos es de 100 pesos y se incluyen las comidas de 160. Ellos son expertos en la materia de sanación, tienen más de 25 libros escritos traducidos a diferentes idiomas y se dedican precisamente al Ministerio de Sanación, dan retiros y va a ser pues un evento de mucho bien para todo el que acuda a recibirlo, ¿verdad? ¿La invitación exactamente para quién es? Es para adultos y jóvenes, no se requiere ningún tipo de educación mínimo, es tanto para el que no fue a la escuela como para el que fue a la escuela. Es un lenguaje sencillo, ¿verdad? Porque la sanación y el amor es pues para todos, si no para niños, pero para jóvenes y adultos sí. ¿Algunos temas que se tocarán durante estos días? Los temas empezarán desde pues recuperando tu autoestima, sanando la relación con difuntos, si alguno de nosotros experimentamos la muerte de un ser querido y todavía no hemos podido pues estar en paz con esa situación, se va a tocar el tema. También otro tema va a ser de cómo educar a los hijos en el amor, ¿verdad? Es una plática de premios y castigos y sus alternativas para que los hijos pues crezcan sin miedo, ¿verdad? Y tampoco pues muy sueltos, ¿verdad? Entonces nos van a explicar técnicas de cómo pues lograr esto, ¿verdad? Y muy padre porque va a haber sesiones de preguntas después de cada conferencia. Entonces si a uno le queda alguna duda va a poder pues consultarlo ahí inmediatamente, directamente a los conferencistas. ¿Los recursos que se recauden, para qué se utilizarán? Serán para la construcción del Centro Salesiano Don Bosco, ahí mismo en el fraccionamiento Villas de San Miguel, que es un centro para jóvenes donde se ofrecen talleres de distintos tipos, carpintería, guitarra, de escuela, y ahorita están en el proceso de la construcción de salones, ¿verdad? Entonces todos los recursos que se lleguen a recaudar pues van a ser para el centro. Sin embargo, si alguien de ustedes quiere ir y no cuenta con los fondos para pagar el boleto, estamos también otorgando becas. Es cuestión nada más de que se acerquen con nosotros para que puedan asistir. ¿A dónde se pueden dirigir las personas interesadas? Pues pueden llamar a los teléfonos 131-2130, 131-2313. Estos son los teléfonos ahí del centro, ¿verdad? O directamente a mi correo electrónico que es etna-lorena-hdz-hotmail.com Gracias. Gracias.